Tras una segunda explosión en el yacimiento de carbón en Nueva Zelanda, las autoridades confirmaron la muerte de los 29 trabajadores que se encontraban atrapados hace una semana. Tras conocer la noticia, decenas de familias abandonaron llorando la sala de prensa y algunos se tiraron al suelo y arremetieron contra la policía por haberse negado a bajar al pozo por motivos de seguridad. Continúa la tensión entre Corea del Norte y el Sur. En medio de una tensa calma, Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron maniobras militares en el Mar Amarillo desde este domingo hasta el miércoles con la participación del portaaviones nuclear estadounidense George Washington. Ejercicios que si bien estaban planeados, se desarrollarán en plena crisis y después de una conversación telefónica entre el presidente norteamericano Barack Obama y su par de Corea del Sur, Lee Myung-bak, en el que reafirmaron su alianza y condena al ataque norcoreano. Miles de estudiantes protestan hoy en Reino Unido contra los planes del gobierno para aumentar los aranceles universitarios. Las manifestaciones se tornaron violentas cuando un grupo de estudiantes tomó por asalto en Londres a un vehículo policial e intentaron volcarlo, mientras algunos manifestantes trataban de romper su parabrisas.